Y que gusto conversar ahora mismo con Daimara Santos Guerra, especialista en comunicación de los Joven Club de Computación y Electrónica en nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes, Daimara. Buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros en Frecuencia 12. ¿Es la primera vez que nos visitas? No, segunda vez. Es la segunda vez que estás con nosotros en Frecuencia 12. Quisiera que nos comentaras a mí y a los amigos televidentes cuáles son las opciones para esta etapa estival que ya está a las puertas, qué están organizando desde los Joven Club de Computación y Electrónica, que tengo entendido que son muchísimas actividades. Coméntame. Bien, los Joven Club, como todos los años, nos insertamos dentro del proceso veraniego, brindándole a toda la familia una gran variedad de actividades en toda nuestra provincia. Comenzamos el día 29 con la actividad provincial que se realizará en el municipio de Bayamo, pero además todos los Joven Club de la provincia estarán insertados en este nuevo inicio de la etapa estival donde a partir del día 29 comenzarán las actividades diariamente. Todos los días de la semana Joven Club va a estar brindando actividades para los distintos grupos etarios. Es decir, que tendremos actividades diferenciadas para niños y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. También, como nuestra entidad es una entidad desde su inicio muy inclusiva, las personas con capacidades especiales tendrán también, se insertarán dentro de las actividades para toda la población, pero con la particularidad de que ellos puedan acceder a nuestros productos y servicios de una manera diferenciada. Dentro de las actividades, una de nuestras principales motivaciones será, por supuesto, el Día de los Niños, donde habrá un servicio especial para todos los niños del país, de la provincia, en nuestro Joven Club. Nosotros también realizamos múltiples actividades, como son torneos de videojuegos. En el caso de la provincia de Grama, estos torneos casi siempre tienen su sede en el Palacio de Computación. Tendremos también concursos de pintura digital. Habrá también cursos de formación para nuestros niños y jóvenes. Muy importante que la familia sepa que Joven Club ofrece para nuestros pequeños los cursos de robótica y Scratch, que eso es programación infantil. Estos cursos van a estar disponibles durante todo el verano, no en todos los Joven Club. Por eso es bueno que la familia se acerque al Joven Club más cercano, para que pueda tener una información de cuál es el Joven Club al que ellos pueden acceder, para que sus niños puedan acceder a estas actividades. Es decir, que vamos a estar muy cargaditos todo el verano. También tengo entendido, Daimara, de que los Joven Club de Computación Electrónica en la provincia se están insertando en todo lo que tiene que ver con la creación, la confección de los códigos QR. ¿Es así? Así es. Porque nuestra entidad es una entidad que dentro del marco de las telecomunicaciones tenemos la prioridad de brindar asesoría, información y capacitación a la población en este sentido. Pero además estamos insertados dentro del proceso de generación del código QR para los actores económicos. Nuestros principales clientes son los trabajadores por cuenta propia, las MIPIME y empresas estatales. Para la generación del código QR, el cliente lo único que tiene que hacer es llevar el certifico del banco una vez que lo solicita, su carnet de identidad, el teléfono con un número de teléfono y una cuenta de correo asociado que puede ser Nauta o puede ser Gmail. Una vez que se solicita el código QR, ¿qué tiempo demora para que ustedes ya le hagan la entrega? Puede demorar de dos a tres meses la generación del código QR y al correo del cliente es a donde va a llegar primero le va a llegar un anexo y después le va a llegar una contraseña. Cuando él tenga estos dos adjuntos, entonces él debe volver al joven club para ya terminar el proceso de generación del código QR. Muy importante que se hayan insertado en esta actividad tan importante para toda nuestra provincia a partir de todo lo que tiene que ver con los pagos electrónicos, los pagos en línea que te propongo en próximas emisiones que vengas con nosotros para explicar también cuáles son los beneficios de la transferencia pero también los beneficios del pago en línea porque a veces no se sabe diferenciar muy bien uno del otro. Gracias por estar con nosotros, Daimara. Te esperamos en próximas emisiones. Vamos rapidito a una pausa y seguimos con Frecuencia 12, el programa de la familia Granmense.